Celebrando aquí después de un incidente que tuvieron en la comunidad de Vallenuevo. Gracias, bueno, gracias a Dios que pasamos este pequeño susto, pero estamos en la mano de Dios y afortunadamente gracias a la experiencia del piloto y a la calidad del helicóptero, pues pudimos aterrizar sanos y salvos. Aquí estamos ya regresando por tierra, pero gracias a Dios todo estuvo bien dentro de lo que cabe. Un accidente que pudo haber sido fatal, pero afortunadamente salimos ilesos. ¿Usted siempre contribuyendo en la parte positiva de Contanza, las cosas que realmente benefician a este pueblo? Bueno, es que yo creo que cada ser humano tiene que aportar a la naturaleza y a su entorno, a la sociedad. Cada quien da lo que tiene. Nosotros estamos formando parte del Consejo de Cogestión de Vallenuevo y en esa calidad también estamos aportando lo que podemos a la mejoría del medio ambiente y a que las comunidades se desarrollen ordenadamente, pero también respetando las normas y lo que es la calidad de vida de los seres humanos, tanto de lo que vivimos ahora como de lo que vienen en el futuro. Vallenuevo representa el futuro del Valle de Constanza y probablemente del país. Estábamos inaugurando unas casitas que desde hace tiempo estaban abandonadas y que fueron rehabilitadas por el aporte de Propagaz y que pensamos que puede contribuir un poco al desarrollo del ecoturismo en la zona. Es un proyecto muy bonito en el cual vamos a estar involucrados también, como en todo lo que tiene que ver con el turismo de Constanza y con el desarrollo de Constanza. ¿Qué espera del nuevo ministro en medio ambiente? Estamos optimistas porque se trata de una persona comprensiva, una persona que está dispuesta a hacerlo bien y que ya desde el inicio de su gestión nos está acompañando en estas cosas y se nota su interés en resolver parte de los problemas que están a su cargo. Desde el inicio, él tiene que ambientarse todavía, conocer bien qué es lo que hay, pero entendemos que con la colaboración de gente de buena voluntad y gente que esté interesada en aportar, el medio ambiente puede seguir mejorando y el control de la depredación, de lo que es la deforestación, pues puede continuar y el país continuará mejorando. El problema muy importante de Collado ahora mismo de Constanza de la carretera. Usted que ha sido una de las personas que ha sido un propulsor de esta obra, que se construyó una obra de más de 3.000 millones, pero vemos que continúa deteriorándose. Sí, bueno, como miembro del Patronato de Mantenimiento de Obras del Estado, me siento frustrado porque lamentablemente no hemos podido todavía contar con el apoyo como se esperaba de los incumbentes del Ministerio de Obras Públicas, que son los responsables de esa carretera. Ahora vemos que se está trabajando en el mantenimiento de las cunetas y en la limpieza. Yo espero que eso sea el inicio de una serie de trabajos necesarios, obligatorios para que la carretera continúe sirviendo para lo que fue creada. Esta carretera, como nos dijeron los asesores que contratamos en su momento, tenía una duración de solamente siete años y no se le daba el mantenimiento adecuado. Ya esos siete años pasaron y ahí estamos viendo el resultado porque no se le dio mantenimiento. Es un poco tarde para dárselo, pero yo creo que todavía estamos a tiempo. Yo no soy especialista en ese tema, pero entiendo que si se le da mantenimiento a las partes que están averiadas, que están afectadas, que están deteriorándose, todavía se puede sacar mucho tiempo de uso de la carretera. Y sobre todo hay que analizar también el tema del rodaje de los vehículos pesados, que son los que le han hecho gran daño. Yo creo que tiene que analizarse bien una solución para que esta carretera pueda durarnos lo que esperamos que tenga que durar. Muchas gracias. Collado, gracias.